Sean Houghton, quien produjo la ventaja para aumentar las carreras del conjunto de los tigres del Licea y su primer turno porque fue sustituido, estaba Chris Marrero y él por molestias, pues Mike Guerrero decidió traerlo en este turno. Vamos a preguntarle, después de venir frío, totalmente frío de la banca y recibir muchos, muchos picheos y después de eso batear muchísimas veces de foul, ¿qué pensó cuando estuvo ahí en el piloto tratando de hacer el contacto? Tu primer turno, estuvo fuera porque hubo problemas de enfermedades y pensé que tu salud es bien, ¿verdad? Sí, 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 solo trató de tener un restante de días cuando pudiste, me sentía bien contribuir aquí en el final. Navarro hizo un buen jugador con el base loaded en dos outs y, you know, we kicked the ball around defensively, pero, you know, we found a way to win and that's what good teams do. Ahí está. De Salud se siente muy bien, recuerden que por eso no estuvo abriendo en el partido de esta noche. Le da el crédito también a Jamaica Navarro, que pues dio el elevado para que Dee Gordon pudiera anotar la carrera de la ventaja. Dice, vinimos desde atrás y eso es lo que los buenos equipos hacen. Ya, the last question, you know, because I know you were tired because of the extra inning and everything. What do you think changed the game about the 9-9 inning? I think Navarro's play was big early. I think, you know, Gordon was huge all night. He found a way to just be that person that was just irritating. You know, he found a way to get on base, found a way to score and made great plays defensively. So, I would say between those two guys and our bullpen was unbelievable. Our pitching has been so good, I can't say enough about him. You know, Contreras, he's an animal out there and he battles and when he's out there, you know, we're going to get our best effort. Dándole el crédito como héroe de la noche a Dee Gordon, hizo de todo. Hizo lo posible para poner la bola en juego, hizo lo posible para anotar esa carrera del empate que dio la continuación de que el partido todavía se pudiera jugando. También a la labor del bullpen de los Tigres del Licey y al lanzador abridor José Ariel Contreras. Le vamos a desear, pues, mucha suerte y que vaya a descansar a Sean Hilton. Go to rest, you know. Thanks. Good night. See you. Seguimos con más de Licey TV en esta victoria en el Corral de los Toros de los Tigres del Licey, ahora con 12 victorias y 4 derrotas.